Muy buenos días, le gracias por estar aquí con nosotros. Me encantaría decir que la lucha se ha acabado, que ya se ha normalizado un montón de cosas, pero lamentablemente a la vuelta de la esquina siguen pasando un montón de episodios que es muy triste. Ya pueden hacer 20.000 cosas, pero vamos a estar de pie. Yo de verdad que he alucinado con las nuevas herramientas, con la nueva plancha, las 230 Gold Rose. Dese una vuelta por este escenario. Ay, es que me da vergüenza. ¿Qué te va a dar vergüenza? ¡Olé! ¡Bravo!